Hola, soy Daniela de Arrojas, médico residente de Medicina Interna del Hospital de Salud. En esta oportunidad le voy a recomendar Dynamet, que es un aplicativo que se puede utilizar en cualquier dispositivo móvil que contiene actualizaciones recientes, que puede filtrar temas de cualquier especialidad médica, que incluya en sección de resumen, recomendaciones para una revisión de alto nivel y la tabla de contenidos ayuda a los usuarios a profundizar en la evidencia. Por eso, yo uso Dynamet. ¡Gracias!